Muy agradecidos al canal por estar siempre presentes hasta nuestro requerimiento. Hoy estamos para informar un segundo torneo de ajedrez en el club, en las instalaciones del predio de la confitería allí en la Costanera, donde vamos a realizar este nuevo torneo con la presencia de importantes y destacados ajedrecistas a nivel nacional. Ahora, es de destacar la colaboración que presta para este evento al Banco Credit Cop, que es nuestro oficiante, a la Combi, al Hotel Río y Sol del Río, y la persona encargada de manejar en la parte técnica todo este acontecimiento es el contador Mayoli, de la ciudad de Julín, quien año tras año colabora intensamente para que esto logre el éxito deseado. En esta ocasión vamos a traer a jugar a un gran maestro del ajedrez de Argentina, como es Carlos García Palermo, de renombrado o de muy vasta trayectoria, este gran maestro, vive seis meses en Argentina y seis meses en Italia, tiene la nacionalidad italiana, ha jugado en varios torneos olímpicos, como todos sabemos es el ganador de Carpov y de Fischer en su momento, en los grandes momentos, y bueno, viene a participar de este evento, ahora está en Grecia jugando, llega mañana a la Argentina y el viernes está en nuestra ciudad. Aquí me acompañan los demás miembros de la Comisión Directiva y me gustaría que Pablo nos haga un poco el desarrollo de cuáles van a ser los distintos torneos y las actividades que vamos a desarrollar a partir del martes a las 15 horas y pensamos que la entrega de trofeos se va a hacer el domingo alrededor de las 19 horas. Así que lo voy a dejar con Pablito. Bueno, buenas noches. El torneo que se va a realizar es el cuarto torneo abierto de ajedrez, ya que se desarrollaron dos en el Hotel Río y dos en el Club Sport. Este es el segundo que se desarrolla en el club. Los días son el viernes, sábado y domingo, se desarrollan seis fechas, dos partidas se van a desarrollar el día viernes, dos partidas el día sábado y dos el día domingo. El torneo está previsto en la primera partida a las 16 horas del día viernes, la segunda a las 21.15 el día viernes, el sábado a las 10 y 18 horas y el domingo a las 9 y 14.45 horas. Dentro de este torneo es muy importante destacar que se desarrolla la segunda semifinal para el Campeonato Argentino Sub-2000 y la primera semifinal para el Campeonato Argentino Sub-1700. Cuando digo Sub-2000 o Sub-1700 me refiero a los puntajes que tienen los jugadores para poder participar en los torneos. De cualquier manera el torneo es un torneo abierto y no requiere de ningún puntaje especial para poder participar en el mismo. Queremos invitar fundamentalmente a todos los padres, a todos los chicos que les interese desarrollar esta actividad. Esta es una actividad muy linda, que se complementa perfectamente con otras actividades físicas, como puede ser el fútbol, como puede ser el vóley. Es una actividad de estrategia que sirve para abrir el pensamiento, para desarrollar la inteligencia. Y es muy importante que los chicos empiecen a participar de estas actividades. actualmente hay un taller municipal que se desarrolla en la Sociedad Argentina los días sábados de día 12. El profesor Martín Gracia está a cargo del mismo. Así que desde ya están todos invitados a participar de un evento que es fundamentalmente un evento familiar, es para toda la familia. y por lo que nos dicen, año a año, el Club Sport ha sido reconocido por todo, por el trato que le da año tras año a la gente que viene a participar de este evento. ¡Gracias!